Yo soy Patria, buenos días, nos encontramos con el doctor Johnny Peñón, señor alcalde del municipio de Guamal, quien esta mañana nos quiere mandar las recomendaciones y un agradecimiento a la Policía Nacional. Sí, muy buenas, agradecerle contundentemente el respaldo que hemos tenido de la Policía Nacional, a ellos mis respetos, mis agradecimientos porque han sido un soporte importante para nuestro municipio, pero también recomendarles que se protejan mucho, que cuiden, que utilicen todos los temas que tienen que ver con la protección de guantes, lo que tiene que ver con tapabocas, la protección personal, para que se cuide y eviten ser objeto de contaminación por parte de esta pandemia. Agradecerle a la Policía Nacional por todo su trabajo y en Guamal esperamos que ese respaldo siempre que hemos tenido sea permanente. Muchas gracias Policía Nacional y muchas gracias a la comunidad para que respete también a esta policía que lo necesita tanto y que está cuidando hoy por su salud y por su vida.